Hola muy buenas a todos, aquí Dazzle Gamer Esto no va a ser un video normal, va a ser mucho más que eso Os voy a enseñar mis personajes en el WoW Los que tengo en un servidor privado, en WoW tal es más exactamente Comenzamos por The Ciel, es una elfa Comenzamos luego por Nitael, otra elfa Luego Darwin, otra elfa Nightmare, no es elfa porque no se puede ser chamán elfa Si no, sería elfa Pau Mai, Druida, Alianza Solamente la tengo para contrabando de animales Así gano Money Money Siguiente, soy un KD Si, no soy un DK, soy un KD Es una orca DK Me la creé porque me gustaba el movimiento de caderas Y estos son mis personajes Digamos que durante todo mi tiempo en el juego Me dedico sobre todo a subir un personaje al 80 y a crearme otro Subo a Nitael, otro 80 La tengo en 80, pues me creo otro Y luego continúo así hasta que a lo mejor me da por borrarlos Pero, ¿y entonces no haces nada más? ¿Solo te dedicas a subir personajes al 80 y a crearte uno nuevo? No, por Dios, hago cosas como esta Me dedico a dar vueltas con mi montura voladora Sí, vueltas, una tras otra También me resulta agradable dar largos paseos con mi montura Hay que buscar un sitio muy adecuado para nuestros intereses Creo que en esta ocasión ya he dado con el lugar idóneo Sí, aquí está muy bien Una siesta es muy típico de España ¡Wiii! ¡Hacia atrás también! ¡Wiii! Hay que dormir en un buen sitio Acomodado, con una buena comida Hay que disfrutar de las cosas bellas que nos ofrece la vida Porque, ¿qué mejor que estar sentado en un bello lugar observando el paisaje? Los demás pueden hacer otro tipo de cosas Farmear Escoltar Realizar misiones Pero yo tengo una ardilla Y esa ardilla quiere dominar el mundo Quiere ser la única Así que, yo debo de ayudarla Pero Eh, por favor, por favor ¿Podría quitarse de ahí? Eh, oiga Bueno Qué poca educación Tendré que ser yo Que me adelante Bueno, continuemos ¿Por dónde íbamos ratilla? ¿Qué es esa cosa brillante? Pero, por favor, ¿podría...? ¿Qué? Eh, no, no, no ¡Ardillín! ¡Ardillín! ¡Tenía que matarte yo! Vamos Que lo que haces es vaguear Pues no Porque luego llegas tú, señorita Me haces levantar Y eso supone un esfuerzo Además, por si no fuera poco Yo tengo que dedicarme a sanar a Andalaran No hay nada más difícil Que curarles mientras van corriendo Y tú Por si fuera poco Te aprovechas de mí Para hacerme morir De maneras absurdas Y así dañarme Hay que sentar, ¿eh? Hay que sentar ¿Un recurso es otro? No No Este es un poco Vuelta a leer.